En otros temas, el diputado Víctor Torres aseguró que los fondos para financiar la construcción del estadio están completamente asegurados, tanto por Hacienda como por Deportes. El parlamentario valoró el trabajo de las autoridades y de la ciudadanía que ya tienen al futuro recinto en etapa de licitación del diseño. Las gestiones desarrolladas el año pasado por los parlamentarios de la nueva mayoría y el alcalde Omar Vera permitieron asegurar los fondos para la construcción del nuevo estadio municipal. Así, la primera parte de los recursos están contemplados en el presupuesto 2015 y el restante se implementará en el 2016. Por ahora es fundamental el proceso de licitación del diseño que deberá estar terminado en el segundo semestre de este año, avances que fueron valorados por el parlamentario DC. Es una gran noticia para San Antonio que el proyecto estadio de una vez por todas esté avanzando hacia una realidad concreta. Nosotros dijimos durante el año pasado que se había establecido un mecanismo entre el gobierno central y también el gobierno regional. El municipio, liderado por el alcalde Omar Vera, presentó un proyecto que establece el financiamiento para los diseños definitivos de lo que va a ser nuestro futuro estadio. Ya está a puertas de ser licitado. Agradecemos obviamente la labor del municipio y de los concejales en esta materia. Como también el compromiso que ha tenido el gobierno, ya que en conjunto con el Senado de Lagos negociamos tanto en Hacienda como en Deporte el financiamiento entre el 2015 y el 2016 de la totalidad de un estadio de alto nivel para aproximadamente 5.000 personas de nuestra comuna. Torres valoró los avances en lo que será el futuro estadio Doctor Legario Enríquez y que gracias al trabajo de la ciudadanía y las autoridades se ha podido avanzar en los tiempos establecidos. Este no es un logro personal, no es un logro tan solo de las autoridades, sino es un logro para nuestra comuna de San Antonio. Y obviamente cada vez que veamos que este tipo de iniciativas van avanzando, son motivos de alegría. Si todo marcha sobre ruedas, a fines del segundo semestre del año estará definido el diseño y por ende la forma de cómo será el nuevo estadio para San Antonio. El paso siguiente será iniciar la licitación para su construcción.